Bueno chicas, comenzamos este maquillaje con las cejas ya tapadas Si no sabéis como tapar las cejas, los dejo por aquí arriba En el link que os sale aquí justo Y ahora lo que estáis haciendo con un agua color blanco Marcar la zona donde va a ir la boca, la nariz y demás Con agua color blanco y una esponjita voy a dar el fondo base por así decirlo Por todo el rostro y parte del cuello Con mucho cuidado y no meterme en las zonas que van después maquilladas En este tono rojo que estoy poniendo ahora de agua color Y luego voy a marcar la otra parte que es la parte bonita que va a ser de rostro En la época de la ceja típica de Ronald McDonald que es muy alta y de forma redonda Marco un poco lo que es la parte del ojo porque él lo tiene delineado completamente en negro Y hago esa especie de flechita hacia abajo que es típica de los payasos antiguos y demás Marco también la otra ceja y le voy a ir haciendo ya lo que son las arruguitas también con el mismo agua color Con un graso de color negro el que siempre uso para los liners que normalmente me hago de maquillaje social Voy a ir dando profundidad a las arruguitas para que parezca que están realmente caídas Con el agua color blanco vuelvo a cogerlo con un pincel nuevo Y voy a darme estos pequeños bultitos que vamos a asemejar con el agua color blanco en algunas zonas del rostro Y también voy a iluminar un poco la parte del ojo Ahora cogeré el agua color negro y le daré solamente en una parte de esos bultitos que hemos hecho En color blanco para que dé la sensación esa de que está un poquito más hacia afuera Y que son pues como protuberancias que salen Hago algunas líneas en tono rojo por la parte del rostro del rural más bueno por así decirlo Con una toalla voy a quitar el exceso de saliva que pueda tener Y voy a usar esta alaca dental, estas de grimas Yo recomiendo que si no la tenéis que os la compréis creo que no llega a los 10 euros O vaya como unos 6 por ahí, me lo recuerdo muy bien Y es maravillosa porque puede dar un efecto de dientes sucios O en este caso como yo hago pues de los dientes en forma de pico Es un producto que no es tóxico ¿vale? Que está pensado simplemente para lo que es la boca Así que no hay ningún problema en si lo tragamos ni nada Lo único es que sabe un poco raro Ahora con el agua color blanco voy a marcar lo que sería la solapa del traje de Ronald Y con el agua color amarillo voy a darme ya la parte del traje que es amarilla Dejando la parte de los hembros al brazo libre para poner seguidamente lo que es la parte de los brazos Que será de otro tono que vamos a ver ahora Como veis hago las rayas en blancas Que serán las mangas Y las rayas en roja porque Ronald tiene este traje tan característico Que es amarillo con las líneas rojas y blancas Pinto el circulito que lleva en el pecho Donde vamos a poner la insignia de la típica M de Madonna Os diré que a mi la M de Madonna me salió muy 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 mal Con una sombra de color marrón voy a ponerla debajo de la solapita del cuello Para que así me dé sensación de un poquito más de profundidad Y también lo haremos en la parte del cuello de arriba entre el cuello de la carne y el cuello de la camisa Para que dé más sensación Y ahora con el agua color negro lo que hago es que me he remarcado la parte de las mangas Y también le he dado como unas pequeñas costuras con líneas discontinuas Y ya está Este es el maquillaje Como veis es un maquillaje bastante fácil de hacer Bastante vistoso y un poquito de miedito Ya me sabéis Si os gusta lo que veis Dedito arriba Suscribirse al canal Y seguirme en todas las redes sociales Ven a jugar conmigo ¡Vamos! ¡Vamos!